...se viene otra vez Pico, Pico, Batistuta solo, Batistuta, ahora o nunca, Batistuta, Batistuta, gol... ¡Gol! ¡Gol de boca! ¡Orteguita, gol! Allí le pegó Soñora, Batistuta que la quiere por adentro, Borrelli que lo estaba marcando, Pico que insiste, Di Stefano que no puede, allí está Pico, atención Pico, Graciani también La torre para el segundo, la torre... ¡Gol! ¡Gol de boca! Allí le entró Tapia, Batistuta, palo... ¡Gol de boca! ¡Gabriel Omar! En el contraataque Diego La Torre, Graciani estaba detrás de la pelota, quiere decir que está habilitado, Batistuta también que quiere, Graciani... Allí está Batistuta, Batistuta para el cuarto, Batistuta... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de boca! Y el edécimo contraataque para Boca, Pico, arrancó en su campo, está habilitado, Batistuta... La quiere la torre, Reynoso que se desespera, la torre para la goleada, la torre, la torre goico que no, la torre... ¡Gol! ¡Gol! Fusa, la torre, sólo está Fusa, está habilitado, Batistuta por adentro, Boca quiere el sexto, Boca quiere el primer set, Batistuta... ¡Llega Graciani, gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Alfredo, Graciani, Boca 6, Racing 1! Sobre catorce minutos, Boca busca el primer gol, ¡como Calister! ¡Gol! 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 Este es el Manteca, a la pelota para Pico... ¡Gol! 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 Señoras y señores, Boca tras el tercero, con el Beto Bárcico... ¡Viene Saldana, Jolito, Saldana, Saldana, para Pico, 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 Pico... ¡Palo! ¡Mártiré, que llegó a Pico, gol! ¡Gol! 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 Viene Julio César Saldana, pero hay posición adelantada de Pico, me parece a mí... Pero vale para el cuarto, mirá el gol de Saldana... ¡Uy, como le pifía de Manteca! ¡Gol! 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 El centro para Pérez, la va a bajar para Riquelme Rocha, que no puede ¡Gol! ¡Gol! Parado para la despedida de Bianchi Al menos por ahora ¡El mellizó! ¡Gol de Chiavi! ¡Gol! 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 Guiñasu, juega Pablito El toque viene para Forlán Se la dejó a Lionel Ríos Amagó, pega al Alarco, pero ya lo cerraron El toque viene otra vez para Guiñasu Toca a Ríos, Alarco Siguoso ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Gina Schiavi va otra vez al primer palo Lo sigue Schiavi, está también Pérez Rocha que no salía No anda bien en la salida, soy el uno Milito que se equivocó Le cayó a Riquelme Riquelme que prueba ¡Golazo! ¡Gol! 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 No, todo de nuevo ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Durmió la defensa de Independiente Y Cocodrilo que duerme Es cartera Boca Le gana Independiente 4 a 1 ¡Gol! ¡Gol! El Meliso Se acomodó para la derecha Va a buscar la pared con Miñazú Viene para Luchan ¡Qué buena lucha! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Franco Lo busca Forlán otra vez para Franco Viene para Forlán Se va a acomodar para la zurda En el área está Bajolazo ¡Gol! Para el Meli La baja el Meli Con gran calidad Amaga el Meli Se va por adentro Se va por afuera No pudo Milito Metió el centro ¡Gol! ¡Riquelme! ¡Gol! ¡Gol! Este es Cassini Caña está habilitado Caña está habilitado ¿Qué vino la hizo? Caña La patata ¡Gol! 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 Y esto vale Y aquí está la pacha Y sigue la pacha El que marca Sorozco La pacha La pacha Y es Y es Y es Y es Y es Y es Gol ¡Gol! 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 Ya saltando está Abondansieri Llegará a la orden De Baldassi El chileno ¡Gol! ¡Impresionante! Abondansieri Estupendo el arquero El único que acompaña Abondansieri Llegó Llegó también La pacha La pacha ¡Golazo! ¡Gol! 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 De Villarreal Si pudo Qué bien la hizo Frente a Garico Me encantó Me encantó Me encantó Allí está Villarreal No me diga que va a ser Goblegonet ¡Sí! ¡Gol! Se arriba al arco Este Marino Palermo Palacio y esto vale Palacio y esto vale Palacio y esto vale ¡Gol de Boca! ¡Gol! 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 Levena Y el que se viene Marino Que lo va a tirar Para Palermo ¡Qué libre es Palermo! ¡Gol! 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 Y está Palermo Sigue Calvo Lo marcaba el Valevo ¿Qué pare hicieron? Si sigue Calvo Palermo en el área También está Palacio Palermo libre ¡Gol de Boca! ¡Gol! 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 Grupo Vinedra ¡Gol! 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 Nery, la vas a Nery, la vas a Nery, lo hizo Nery, goooooool, 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 gooooool, goooooool. Gol, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Gol, garra delgado, sale el arquero Saja, Saja, por arriba, por arriba, Franzoya, 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 Gol de Boca, Gol, Gol, Ántaro, Grupo Miesa, Palermo, Gol, de Boca, Martín Martínel, el goleador de Boca, el goleador de la tarde, Martín Palermo, y se equivoca, histórico 7, San Lorenzo de Almagro, 1.